Saludos a toda la gente del Valle de Mexicali, un saludote con mucho gusto al profesor Melchor Mosqueda que la neta nos atendió hace días de hacer rete bonito toda su familia. Y también saludos para la gente del Valle Imperial, un saludo para toda la gente de Caléxico, de Brole, de Yuma, de Jiber, un saludote que también nos mían Julio. Efectivamente, ahí en las cárceles muy importante, ahí en el Cerezo también nos están mirando, también allá en Calipatria, en las diferentes cárceles, les mandamos un corre saludo y ánimo, gente bonita. Oye, estoy convenciendo al señor Félix Castillo para que hagamos un tubas y acordeones. ¿Un tubas y acordeones? Sí, nada más que ya ahorita como que ya le amplié el horizonte y parece que ya estás... No se le amplíe de más porque después andan diciendo que son cubas y acostones. No, 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 acordeones. Ah, ok, tubas y acordeones. Así que, aguase, porque podemos llegar a su colonia. Mira, hasta tu colonia te vamos a llegar y te vamos a dar con todo, con toda la música de Tres Grupero, ¿verdad? Ah, ok, ya me hubiera asustado yo. No, no, la verdad, un saludote con mucho gusto y recuerda, Tres Grupero está en tu casa, gracias. A ti que prendiste el televisor, a ti que en este momento está gastando energía eléctrica para poder disfrutar de nosotros. ¿De quién estás hablando si yo nomás subiendo al camarógrafo y al... no más? Mira, pero a los miles y miles de personas que están detrás de ese televisor, ¿ya lo viste? Mira, el señor que está abiertotas de patas, mira. Yo creí que era señora. No, es señor, es el señor, mira, es de barba. Eh, pues yo dije... ¿No es la barba? Un tabelludo. ¡Vámonos, Tres Grupero! ¡Hombres, no manches! ¡Póngase algo, señor! ¡Quieren la patrulla!